Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. 3 Sports Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Seguimos conociendo la vida deportiva y también vida personal de Fabián Vargas, este futbolista bogotano de 35 años. Hola amigos, nuevamente estoy por acá para contarles mi tercera anécdota. Fue un día ambivalente para mí, donde sufrí mucho, pero al final encontré una de mis mayores felicidades, de las que me ha dado el fútbol. Fue cuando estaba jugando en Boca, disputando una semifinal de Copa Libertadores, enfrentando al máximo rival de toda la vida de Boca Juniors, que era River Play. Estábamos jugando en su cancha, habíamos ganado 1-0 en la bombonera y teníamos que defender ese gol. Había jugado un excelente primer tiempo, los comentaristas y la gente me habían dado como figura de ese primer tiempo. Íbamos 0-0 e iniciando el segundo tiempo a los dos minutos, me expulsan por un agarrón que le cometo a Lucho González. Obviamente que me quería morir, la gente me gritaba absolutamente de todo, salí destruido en ese momento de la cancha y empezó mi sufrimiento. Se aumentó muchísimo más a los dos minutos cuando Lucho González, en una jugada muy similar a la que yo le hago la falta, a ese gol, donde empataba la serie e íbamos a penales. Yo el partido tuve que verlo en un televisor desde el vestuario con los sutileros y solo recuerdo que no paré de llorar. En mi cabeza solo pasaba la imagen que si nosotros llegábamos a perder ese partido, casi que toda la culpa me la iban a echar a mí y yo solo me veía teniendo que salir de Buenos Aires después del estadio porque la gente no iba a aguantar que perdiéramos contra nuestro máximo rival y más en una semifinal de un torneo internacional y una copa tan importante. Ese día Carlitos Tevez hace el gol del empate ya finalizando el partido, a mí me volvió el alma al cuerpo. Yo la verdad que no había sufrido nunca tanto como en ese día y después del gol ya yo me acerco a la cancha pensando que íbamos a ganar y faltando un minuto nos empatan, nos hacen el 2-1, lo cual obligaba a que nos esperamos a los penales y aumentó y volvió nuevamente ese sufrimiento que había tenido durante el partido. Bueno, al final ganamos por penales, tuvimos la satisfacción de eliminar a nuestro máximo rival en su cancha, de ver el Monumental silenciado y nosotros disfrutando y que quedara como esto, como una de las mejores anécdotas que me ha dejado el fútbol. Nuevamente les mando un fuerte abrazo a toda la gente de 3Sports. No olviden que pueden encontrar este y más invitados especiales aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED3 de Cambidad por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.